La actividad agropecuaria con su natural producción de alimentos vive en la actualidad un momento clave y muy complejo debido a diversos factores. La creciente demanda mundial de alimentos, la escasez de recursos naturales, el aumento del valor de los insumos y por ende de los productos, consecuencia de una difícil situación mundial que todos conocemos, hace que el análisis profundo sea clave. En este complejo panorama y en el marco de Expoactiva Nacional es bueno intercambiar con un referente como lo es Marcos Guigú, CEO de Agronegocios de Plata, una empresa que por la diversidad de sus actividades agropecuarias y productivas puede ponernos en el centro del tema y facilitar la comprensión. El campo se ha transformado en algo que todos los días te tiene ocupado, los sistemas que hemos desarrollado llevan una actividad muy intensa de planificación, de ejecución y bueno, por suerte es una buena época, es un año que se viene combinando un clima que asustaba y que ahora realmente se transformó en un verano muy bueno y los precios que también, o sea, es una combinación que pocas veces se da, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, hay que tratar de cosecharla lo mayor posible, en un mes viene la cosecha de soja y hay que tratar de que todos los granos vayan a los hilos, a los barcos y bueno, uno ya está preparando, hoy si va a los campos va a encontrar las máquinas encalando, desparramando estiércol, fertilizando, todo lo que está cosechado está pronto para sembrar de nuevo, la dinámica del sector es muy alta y la combinación con la ganadería, sin duda, pero nosotros teníamos una presentación sobre la genética y cómo impulsa la ganadería y la agricultura y la verdad que nuestra empresa tiene claramente un perfil agrícola, para nosotros la agricultura es como la energía que mueve el sistema, el nuestro, el agrícola puro y también los sistemas que están alrededor y puede ser un factor cada vez más dinamizador de la ganadería, esa ganadería que necesita 3 millones de cabezas para faenar y necesita que los terneros se críen más rápido, que las vacas tengan más terneros, que los terneros se críen más rápido, que lleguen antes a los 300 y pico de kilos para entrar a un corral o a los 500 kilos, 450 de campo y eso con la energía y la proteína que produce la agricultura es el más cheo perfecto. Mucho se hablaba hace algunos años atrás de la necesidad de tener la agricultura cerca de la ganadería y ahora se va logrando, aplicando tecnologías que han sido validadas no hace mucho tiempo además y que redundan en definitiva en sacar animales más jóvenes para faena, con mejor peso y redundantemente con ganancias más rápidas además para el ganadero que siempre tiene que esperar más que a la agricultura. Sí, hay puntos de vista, hay nichos de mercado, hay gente que piensa que de repente la producción a pasto puede tener mejores valores, eso también está bueno, la verdad es que lo que nosotros vacunas que más demanda, demanda la terminación a grano como algo especial, muy bueno, lo paga bien. Así que ahí, de vuelta, es como algo que es lo que uno quiere escuchar. Con relación a la agricultura, en el resto del país yo creo que va a venir una extensión probablemente porque el hecho de que la ganadería traccione también hace que sea bueno tener un agricultor al lado y me parece que hay sistemas que todavía no están del todo pulidos pero se van a desarrollar más donde los agricultores y los ganaderos tengan todavía mucho más interacción. Me parece, yo veo mucho más granos puestos en la recría, como decía, y en la cría. Y de mi punto de vista hoy estábamos conversando con Jasso y Jasso, los padres e hijos, que fuimos a ver el corral acá y yo les comentaba de que de repente la ganadería para mí tendría que buscar cosas como las vacas que producen mellizos, porque si el problema es que faltan terneros, tenemos que buscar, y eso es lo más rápido que se me ocurre, porque si una vaca puede producir dos terneros, no hay... Y bueno, entonces ahí entramos... Y ahí está la selección genética. La ganadería tiene otro ritmo y bueno, sí, sí, la ganadería tiene otro ritmo, pero la necesidad es muy fuerte. Y la agricultura le puede dar la comida para que se anime. Digo, es una idea que seguramente a los ganaderos les va a caer medio como pum.